Hola amigos, el día de hoy les compartiré frases útiles para que ustedes digan cuál es su estado civil. Ya sea soltero, casado, divorciado, viudo, viuda, cualquiera chicos. Vamos a ver frases cortas, la mayoría. En inglés, estado civil se dice marital status. ¿Cuál es tu estatus marital? Cuando les pregunten esto, ustedes elijan la respuesta que vaya mejor con ustedes. Si están solteros, digan I'm single. I'm single. I'm single. I'm married. I'm married. I'm married. I'm married. I'm married. I'm divorced. I'm divorced I'm divorced I'm widowed I'm widowed I'm widowed I'm separated I'm separated I'm separated I'm engaged I'm engaged I'm engaged Las respuestas más comunes cuando las personas dan su marital status es I'm single, I'm married, I'm divorced, I'm widowed, I'm separated y I'm engaged. Les voy a compartir frases opcionales que si ustedes no saben cuál es su estado civil pueden utilizar alguna de estas frases siguientes. I have a girlfriend I I have I have a boyfriend I have a boyfriend I married I have I have I have I have married I have I I have been not over my ex I'm not over my ex I'm in an open relationship I'm in an open relationship I'm in an open relationship I've been married for 15 years I've been married for 15 years I've been married for 15 years Buen trabajo amigos demos un ligero repaso repitan conmigo I'm single I'm married I'm divorced I'm widowed I'm separated I'm engaged I have a boyfriend I have a girlfriend I have a girlfriend I'm getting married in February I'm not over my ex I'm in an open relationship I've been married for 15 years Buen trabajo amigos excelente espero ahora ya sepan como decir su estado civil ok gracias por ver esta clase si les ha gustado apoyen este video con un buen like comenten y compartan con sus amigos ah y si son nuevos los invito a que se suscriban a mi canal para que sigan aprendiendo inglés conmigo thanks so much I'll see you next time take care